hola a todos hoy vamos a ver cómo instalar o actualizar cualquier plugin premium gratis en nuestro wordpress yo por ejemplo tengo que actualizar un plugin que se llama slider revolution que es premium está pagado y ha salido la versión 6.6.8 yo como podéis ver tengo 6.5.9 así que vamos a en la página de vp locker que aquí en esta página podemos encontrar todos los plugins plugins o algún tema también premium o sea ya su vida no la da o sea que nosotros lo que podemos hacer es descargar las subirlas a nuestro servidor y activar el plugin o al tema por eso mira por ejemplo aquí venimos vamos a buscar nuestro plugin que es el slider revolution y aquí está aquí como pueden ver ya tenemos la última versión subida que es el 6.6.8 vale aquí nos han dejado varios links de descarga que claro en algunos de ellos ya estará quitada pero bueno vamos buscando y así yo ya lo tengo descargado está aquí descargas y lo que tenemos que hacer una vez cuando está descargado tenemos que descomprimirlo luego entramos y lo que es el plugin es esto y tenemos que añadirlo en un archivo zip para luego poder subirlo vale le marcamos aquí así y aceptar vale esperamos vale pues ya está aquí y ahora lo que tenemos que ir a nuestro servidor yo por ejemplo tengo ascenso que es de telefónica tengo aquí varias páginas web y la que vamos a actualizar es en el live battery administrador de archivos y aquí lo que vamos a buscar es la carpeta de todos los plugins venimos en vp content plugins y aquí están nuestros plugins vale mira yo aquí tengo otro archivo bueno esto lo vamos a eliminar y aquí lo que tenemos que hacer es cargar nuestro archivo descargas vale vale una vez que está subido nuestro archivo lo que tenemos que descomprimirlo le marcamos le marcamos archivo extraer archivo y aquí muy importante también es que marquemos la casilla de reemplazar los archivos existentes de esta manera vamos a actualizar el plugin que ya tenemos si no lo teníamos subido pues ya no hace falta marcar la casilla vale ya está hecho ya ya podemos ir y borar nuestro archivo vale y venimos en el administrador de la página web y simplemente vamos a actualizar y ya como podemos ver ya está actualizado a la última versión vale pues este es el vídeo es muy útil la página web eso sí tiene muchas publicidades también a veces tenemos que esperar para que suban algún plugin que todavía no está subido si ha salido una versión nueva pero normalmente aquí en esta página web encontramos todos los plugins premium también hay varias temas también premium que sólo tiene su buscador que podemos ir buscando cualquier plugin o tema y pues eso es todo es muy fácil cualquier cosa os voy a dejar en los comentarios el link de la página web también si queréis preguntar alguna cosita os voy a responder dejármelo en los comentarios pues eso es todo pues eso es todo